Se realizó la entrega de la rehabilitación del parque lineal que se encuentra sobre la avenida San Francisco, en la colonia Chapalita en el municipio de Guadalajara. Una obra la cual tiene como objetivo el fortalecimiento del tejido social, además de que los vecinos de la zona se apropien de los espacios públicos, fomentando el ejercicio y la sana recreación. ¿Por qué quisiera ser recordado? Por el espacio público que hicimos. Hoy, por ejemplo, el Parque de las Niñas y los Niños en Zapopan es el parque ya más visitado por metro cuadrado de todo el estado de Jalisco. Esa es la lógica, Colomos 3, toda esta red de parques, los polvorines que hicimos, es la lógica que seguimos. El espacio público en beneficio de la convivencia social. La rehabilitación del paseo lineal consta de la intervención del camellón con 320 metros lineales, que inician desde la calle San Bonifacio hasta Primo Feliciano Velázquez, y para la cual se necesitó una inversión de 8.4 millones de pesos. Esto es fruto de la responsabilidad de las y los zapatíos por hacer puntualmente sus pagos de impuestos y nosotros que en esta ocasión nos toca estar teniendo las riendas de la administración con compañeras y compañeros regidores. Además, se realizó la colocación de luminarias, construcción de cruceros seguros, la instalación de sistema de riego en camellones, volardos, balizamiento vial y vegetación. Con imágenes de José Luis González, Alan Castellanos, Quiero TV.